El gol, el gol, el gol, el gol más gritado en todo lo que llevo aquí en Anche Wisterman El gol que más grité, que superó el gol de Oscarito Vaca en Sucre Sinceramente me dejé el alma, la vida, el corazón Grité ese gol, me quedé sin voz Se los mostraría, pero me van a poner el copy Así que no, no puedo, pero no, no, en serio Con huevos, con garra, con pasión, con sudor Cuando nos veíamos ya en Sudamericana, cuando nos veíamos ya hasta por momentos eliminados sin nada Cuando nos veíamos en la cuerda floja, la suerte nos sonrió Esta bendita suerte que nunca nos acompaña en condiciones de visitantes Siempre es favorable para los equipos asquerosos Ya sean argentinos, brasileños o chilenos o colombianos Siempre esa suerte bendita tienen estos equipos Si nos ganan siempre faltando un minuto o dos minutos en tiempo de adición Cuando nos estamos empatando y sacan un punto de oro Que es tan difícil sacar un punto de oro en condiciones de visitantes Siempre, siempre tienen esa suerte maldita Los equipos de afuera, pero esta vez es diferente Esta vez Dios nos ayuda a nosotros Esta vez Dios y todos los que están ahí arriba Nos eliminaron y Villarreal marcó ese golazo Que la verdad, creo que medio, medio, medio cochamba O casi todo cochamba Lo grito a más no poder La verdad, no hay más que decir, ¿no? ¿Cómo están ahí tú? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Que bueno, que bueno Bueno, la verdad La verdad ¿Por dónde empiezo? O sea, a ver Vamos a empezar A analizar un partido que empezó Flojo para Wieselman A defenderse A ver qué proponía el rival Porque Colo-Colo era el que proponía Empezábamos el minuto 2 Y ya Piñarol te ganaba 1-0 a Paranense Ya te daba un poco de presión, ¿no? La verdad Fueron partidos parejos Tanto el de Paranense contra Piñarol Como el de Colo-Colo contra Wieselman ¿Qué sufrir, no? Yo creo que la saga central Y la línea 5 que tuvimos el día de hoy Fue vital, fue importante De medio campo para arriba Hubieron un poco de desperfectos Sin precisiones El Pochi no estaba en su mejor nivel Sigue sin aparecer un poco Pero la pelea en la banca El Pato Bueno, el Pato Ni que decir Se echó el equipo al hombro En momentos vitales del partido No en todo el partido Pero sí en momentos vitales Sergiñe entró en el segundo tiempo La verdad Tondiño A un nivel Muy, pero muy bueno Didi casi no lo vimos en el partido Gilbert estuvo igual ahí Presente Pero no 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 muy No muy presente En momentos determinantes Que fueron pocos Pero determinantes Donde tenía que aparecer Gilbert Pero ¿Qué se le puede discutir a este equipo? ¿Qué se le puede discutir a este equipo? Que no solamente ganó un partido en Chile Después de 34 años de ganar De no ganar en condiciones de visitante Primera vez que se gana en Chile Después de Como digo 34 años Pasaron Desde que Luis Germán No gana en condiciones de visitante Y primera vez en Chile Que ganamos ¿No? Como decía ¿No? Después de 34 años Que no se gana en condiciones de visitante Primera vez ganan en Santiago La verdad No No se puede discutir nada Decía Ganamos El partido Y la frutilla del postre Perdón Terminamos primero Por diferencia de gol En la tabla del grupo C En el grupo C Primero es Visterman La verdad No se puede discutir O sea Gol de Villarreal El partido se veía Que nos íbamos a ir a Sudamericana Sin recibir nada más La verdad es un partido Que se va a quedar En mi corazón De por vida Por ser el gol Más gritado Porque repito Fue el gol Más gritado Y a menos que no A menos que ganemos La Libertadores En el minuto 90 Que Dios quiera que pase eso Algún día A menos que pase eso Va a ser el gol Más gritado El de Colo Colo Versus Visterman Hasta que no ganemos Hasta que no ganemos la Libertadores Y yo no grite un gol A los 90 Para ganar la Libertadores Mi top 1 Va a seguir siendo El gol Contra Colo Colo La verdad Un golazo Ahora tú Aquí abajito Déjame tu opinión En los comentarios Que te parece el partido Perdón Pero no puedo hablar más En serio Me duele muchísimo La garganta Pero muchísimo Perdón Perdón Perdón